Bueno, compañeros, compañeras, si les parece vamos arrancando. Bueno, primero, bueno, darles la bienvenida y agradecerles a todos por estar acá en esta presentación del manual del Frente a la Violencia Institucional. Creo que también, bueno, es un poco más que eso, un poco la idea de DOI es no solamente comentar lo que fuimos construyendo, un poco, bueno, este manual que les invito, no sé si ya todos lo tienen, pero si no, a agarrarlo que hay un par ahí impresos, también hay inversión digital, con la idea de, bueno, poder un poco discutir hoy en torno a, no solamente, bueno, sí, la violencia institucional, sino también en torno a los derechos humanos y cómo hoy en este contexto tan complejo nos encontramos con la necesidad un poco de construir materiales como este, pero también que sean punta a pie para abrir discusiones en todos nuestros territorios, que nos permita estar preparados, pero también empezar a abrir discusiones que nos permita discutir un poco el sentido que también se viene construyendo del otro lado. En este manual lo fuimos construyendo compañeros y compañeras de todas las profesiones y demás, con la idea de que sea amplio. Y eso, bueno, darles la bienvenida. Yo creo que también es importante poder remarcar, bueno, hoy invitamos a muchos otros compañeros y compañeras militantes de derechos humanos que algunos, bueno, han podido asistir, y yo como es la familia de Emilio Oscameta Cubre, que también siempre tenemos presente. Emilia, digo, siempre presente en nuestras luchas y discusiones y nuestra militancia, como sí también, bueno, es el caso de Miguel Ibrú, como es el caso de Lito Costilla y otras familias, también de Jorge Julio López, familias que han mandado sus agradecimientos, sus saludos a la instancia del día de hoy, que no han estado tan presentes, creo, cuando discutimos sobre violencia. Y también un poco que son parte de la historia que se fue construyendo, no solo en la ciudad de La Plata, sino en todo lo que es nuestro país y que nos lleva a poder construir nuestra militancia en torno a eso, a aprender y a seguir construyéndonos en ese sentido. Este manual, como dije hoy, es un puntapié para que podamos discutir en cada lugar, así que también está abierto a que lo podamos leer, bueno, hoy la idea es desglosarlo un poco, y que podamos, también se va unida y vuelta entre todes, para construir mucho más, para que cuando nos encontremos en las calles, para que nos encontremos en los barrios, en distintos espacios, no solamente sepamos cómo enfrentarnos a algo que parece muy gigante, que es como, que es un poco la lógica que se impregna, no solo en la policía, sino en un montón de otros aspectos del Estado, sino también cómo de a poco ir discutiendo para transformarlo. Nos encontramos en un contexto complejo, claramente desde que está el gobierno de Javier Milei, desde que asume la situación en todos los lugares, cambió rotundamente, no solamente desde lo discursivo, o sea, bala una violencia que ha llevado a un montón de escenarios de conflictividad. También me parece importante mencionar cómo se ha exacerbado un poco eso, o sea, vinimos de estas semanas, de estos días, por ejemplo, de lo que fue el ataque de odio, el lesbocidio que sucedió hace un par de días, que claramente repudiamos y que son muestras, por ejemplo, de lo que se viene generando, como también fue hace ya un mes, unas semanas, del ataque a la compañera de hijos. Bueno, nos encontramos nuevamente, creo, en un escenario muy complejo y como militantes, pero también, digo, como seres humanos, como personas, tenemos que estar preparados para dar esas batallas. Así que el manual va un poco en ese sentido. La idea es, bueno, ahora con los compañeros acá, poder ir desglosándolo y ir contextualizando los que nos vienen sucediendo como militantes. Un poco eso. Bueno, a ver, gracias por, en principio, por venir hasta acá. Espero que también este esfuerzo que hicieron en algún punto sea retribuido en la medida que de acá salgamos con herramientas, que por ahí el formato, bueno, la comunidad es un lugar hermoso y está buena la mesita, todo, pero la verdad es que por ahí es interesante la discusión en ronda o lo que se pueda llegar a generar. ¿Por qué hacemos esto primero? Primero, y bueno, la situación es complicada, todos la conocemos, ya no hace falta por ahí explayarnos demasiado. Por lo general, para los sectores populares, con la situación con las fuerzas represivas siempre fue complicada la relación. Tenemos muchos casos y no corresponden solamente al gobierno nefasto de mi ley. Lo que hoy estamos viendo es que no hay un contrapeso porque desde el poder político están alentando esto. Y la verdad que la preocupación es para que nos cuidemos. O sea, uno hoy que está en jaque tuvo la suerte de estudiar en educación pública y sabemos la connotación que tiene eso y el discurso que viene a decir que bueno, que no todos accedemos. Bueno, hay una función social que tiene que cumplir cada uno de los profesionales formados en la educación pública o los estudiantes, que es esta. Un poco lo de compartir, cada uno comparte acá en la comunidad, se comparten herramientas, se comparten saberes, se comparten conocimientos y para mí es una deuda siempre estar a disposición para que aquellos sectores que más sufren la represión y las asimetrías que se cometen tengan las herramientas para por lo menos frenar un poco a este monstruo que es, o estas bestias que muchas veces forman a las fuerzas de seguridad. Ahora, ¿por qué hacemos también esto? Ahí ven unas pecheras que están hechas muy artesanalmente. La idea no es que sea una discusión y qué queremos de ACVI, qué queremos de la asociación. No es esa idea de que los derechos humanos están ahí arriba y que somos profesionales y no sé qué, somos compañeros. Y la idea al revés es esto, es popularizarlo, es que las herramientas estén al alcance de todos, que todos sepamos tener conciencia de nuestros derechos en algún punto, de cuáles son los límites que le podemos poner a la fuerza de seguridad en nuestros barrios, en los lugares de laburo, en las movilizaciones. Nosotros creemos que, y ahí hablo como militante, que es inevitable y que está la esperanza de que se produzca un estallido social. Porque la verdad es que, y no es porque seamos virulentos, todo lo contrario, es un... Abrazamos la paz en ese sentido, pero la paz tiene que ser otra cosa, no tiene que ser el... La violencia constante que a veces agudiza en algunos lugares cuando empieza la situación a ponerse complicada. Y sabemos que va a pasar eso, queremos que, digo, en algún punto, queremos que este gobierno cambie mañana. Somos destituyentes. Pero no queremos que se lleve la vida de los compañeros, eso es la realidad. El 2001 nos costaron 40 muertos, las fuerzas represivas cuando se agudizan nos cuestan a nuestros pibes, nos cuestan a nuestros compañeros, y nosotros como tarea es realmente cuidarnos, que nos cuidemos, no solamente nosotros podemos cuidarnos, tenemos que cuidarnos entre todos. Entonces la idea es que todos tengan la herramienta que podamos tener, esto se hizo tratando de manifestar lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, lo que tenemos, lo que sabemos, y seguramente hay muchos errores y muchas cosas que tenemos que modificar y cambiar, pero la idea es que se generen discusiones para que podamos cuidarnos, saber cómo enfrentarnos frente a un policía, saber qué pasa cuando detienen a un compañero, no hace falta ser abogado para ir a hablar con un jefe de servicio, como hoy les decimos que hablar, y para saber que hay un fiscal y que hay un defensor, y que hay un defensor oficial que tendría que defendernos de forma gratuita, y un montón de cosas que sabemos que hay que decirlas, hay que contarlas porque no hay nadie que se encargue de... El defensor capaz cuando alguien cae detenido no va a buscarlo a la casa, como debería serlo capaz, y tratar de ocuparse de que las familias tengan la información, conozcan, sepan qué es lo que está pasando. Entonces es un poco desarmar eso para que todos tengamos herramientas, y también esa es la propuesta. Esto es hoy una presentación, y por ahí como presentación va a ser un pantallazo, pero la idea es que nos convoquen a los lugares, o que convoquen a los lugares, que vayamos, que se armen mesas de debate, de discusión, en los barrios, en los comedores, en las universidades, en los sindicatos, donde sea que se discuta, qué hacer frente a la violencia policial. Tampoco es que es algo que se conoce, lo que sí siempre sabemos, hay que estar organizados, o sea, es la única garantía. Saber que cuando alguien cae detenido, no importa si el abogado o no está el abogado, llamar por teléfono a la comisaría, saber cómo hablarle, saber cuáles son las cuestiones que por lo general procedimentalmente hacen. Bueno, eso está acá. Nos gustaría que sea más corto, pero tampoco queríamos ahorrar y simplificar cosas para que no... En todo caso también va a estar nuestra tarea de los compañeros, aquel que sea un poco más de maniada en lectura, que le pueda explicar al otro, aquel que está empezando la universidad, que se anime a discutir, que se anime a ir a un barrio, que se anime a... o mismo con los vecinos. Y esa es la herramienta principal que hoy tenemos como... frente a todo lo que nos están sacando. Empoderarnos, tratar de hacernos fuertes en la organización. Y como dije, nosotros vamos a tratar de organizarnos también entre nosotros, porque es una realidad, de poder ver cómo podemos alimentar también y dar nuestra mano al campo popular en esta batalla que va a estar dando en los próximos, esperemos meses, esperemos que sea corto. Pero también para discutir más en profundidad todo lo que pasa, porque no va a pasar esto, que cambia un gobierno y la situación de las fuerzas represivas va a ser otra. Inclusive para dar la discusión al interior de las fuerzas represivas o las fuerzas de seguridad, de cuáles son los límites. No quiero ser extensivo en algún punto, seguramente hay un montón de cosas que tengo para contarles o que quisiera contarles, pero me interesaría más que nada que escucharlos y que en algún punto dejarles esto, que estamos a disposición, que esa es una cuestión más central, que esta organización, ACVI, como parte de la comunidad, como parte de la corriente de nuestra patria, como parte del movimiento estudiantil liberación, como parte de la CTEA ni Alverón, somos compañeros y estamos para lo que necesiten. Y también empezar a visibilizar esto, no hay violencia que naturalicemos. Los compañeros por ahí a veces no damos cabido si un pibe de uno de los nuestros comete algún error o tiene una situación de consumo, bueno, no lo vamos a dejar, no le vamos a soltar la mano en esa situación. Y queremos que todos los compañeros, que todas las referentes que son muy valiosas para nosotros, sosteniendo la olla, sosteniendo la asistencia, sosteniendo todo, que también tengan esta herramienta para saber qué hacer frente a una madre o un padre que viene por ahí afligido, desconsolado porque su hijo cayó detenido. Entonces, más allá de estar a disposición nosotros como profesionales, como abogados o como estudiantes, también queremos dejarle eso, la herramienta para que sepan que nada, y los teléfonos y cosas que tienen números útiles que para poder... Otra cosa que quería plantear en algún punto también está la parte de, bueno, qué hacer si te detienen, pero también qué hacer frente a las violencias que todo el tiempo estamos naturalizando. De que te cagaron a palo, de que te requisaron la vida pública de forma... de que te detuvieron arbitrariamente, o sea... Y una de las cosas que nosotros hemos encontrado desde ACBI, en un momento, yo hablo un poco de historia y de historializar, nosotros los 40 muertos del 2001 son tantos impunes. Por suerte, hoy hay algunos milicos, canas, que han matado pibes y que tienen una condena, algunas veces ejemplar, y otras veces la justicia en este momento, por ejemplo, envió de nuevo a Chocobar, que asesinó por la espalda a Pablo Kukok, a que se haga el juicio. Bueno, nosotros creemos que tenemos que también denunciar todo, y ahí también en el manual está la herramienta para denunciar. Tenemos que denunciar cada uno de los abusos que cometen las fuerzas de seguridad, no dejar pasar por alto nada. Nosotros hace poco golpearon a un compañero nuestro, o sea, a un compañero que hace asesoría jurídica conmigo los lunes en Constitución, y cuando lo fui a ver y estaba totalmente golpeado a las 2 de la mañana, todo desfigurado a la cara, me dice, le digo, ¿qué crees que haga? ¿Crees que difunda? Le digo, porque también es una cuestión muy personal, eso del denunciar y el miedo que puede llegar a generar, y me dice, sí, porque si me están haciendo esto a mí, no quiero saber qué están haciendo a otro, porque yo le dije que era abogado, él sabe cómo manejarse con la policía muchas veces, y por suerte tenemos identificados a los policías, a los tres policías que actuaron, está la causa judicializada, vamos a pedir la responsabilidad estatal en este hecho, y en muchos hechos más, porque realmente también eso es una lección que tenemos que tener, si nosotros naturalizamos esto lo van a seguir haciendo, y acá hay un pueblo que quieran o no, tiene un poco de historia en esto, yo ahí después le voy a dejar la palabra a ver aunque dice que no va a querer hablar, porque acuérdense que el dictador más violento y más sangriento que tuvo la historia argentina se murió cagando en una cárcel común, entonces hablar de las abuelas y Madre Plaza de Mayo, es decir, de permitirle a cualquier agente que verduguea a nuestros hijos, o cualquier persona, no lo podemos permitir, ni tampoco a Bullrich, Pepita la Pistolera y a Miley, pensar que esto se la van a llevar gratis, van a hacer el daño que quieran hacer, pero eso se lo vamos a estar recordando todo el tiempo, y van a tener que pagar en algún momento por los daños que están haciendo, van a tener que pagar, es la realidad, este pueblo tiene memoria y le hemos demostrado eso, entonces por eso quiero que hable Vero, porque Vero se va a poder presentar, pero quiero presentarla yo, ella es abogada, es litigante en casos de desahumanidad, y bueno, hija también. Gracias, Pam Pam. Bueno, no tengo mucho para decir, en realidad, nada, formar parte de ACVI y tener hoy la posibilidad de presentar este manual es una excusa también para juntarnos entre todas y todos, y para poner en discusión esto que decía el Pampa, que por ahí siempre fueron víctimas de la violencia policial, pero ahora tenemos un gobierno que en realidad ejerce la violencia de manera política y hacia todos los sectores y contra todos los derechos. Este, si bien es un manual cortito o largo, depende cómo lo veamos, me parece que es una excusa para juntarnos en muchos otros lugares, en cada uno de los barrios de los comedores o de los lugares de militancia de cada uno, para poder charlar y para que cada uno y cada una de ustedes sea como reproductores de derechos y de garantizar derechos, porque si bien yo soy abogada, el Pampa es abogado, o tenemos algunos estudios más que otros, los derechos nos pertenecen a todos por igual, no tenemos privilegios. Y lo que quiere hacernos este gobierno pensar es que los derechos son privilegios, y los derechos, ejercerlos y reclamarlos, nos pertenecen a todos. Y esto es un poco una excusa para ver cómo hacemos para enfrentarnos en estas situaciones cuando estamos frente a una situación de violencia institucional, a veces nos podemos paralizar, nos podemos asustar, nos podemos preocupar, nos podemos angustiar, pero estar informados y tener alguna respuesta o algún indicio de ver cómo podemos buscar una respuesta es una ayuda. Recién como decía el Pampa y como decía Augusto también, es estar organizados es la mejor respuesta, no estar solos ni solas. Entonces, cuando se llevan detenido a un compañero o una compañera, es ir otra persona, no ir solos, si estamos solos, bueno, iremos solos, pero si no, no ir solos a la comisaría, ir y preguntar en qué comisaría está o dónde se lo llevan detenido, eso son derechos que tenemos todos y tienen obligación de informarlo. Si no nos informan, como dice acá el manual, hay una herramienta jurídica que se llama avias corpus que se puede presentar porque las personas tienen que estar detenidas por un motivo, si no están detenidas por un motivo, los tienen que liberar. El avias corpus por ahí son palabras en latín que heredamos desde el latín, todas esas cosas del derecho que uno a veces naturaliza y piensa que son palabras comunes, pero es como decir acá está la persona esta y tienen que decirnos dónde están detenidos porque si no están detenidos no sabemos lo que le puede pasar a esa persona, no sabemos en qué situación puede estar esa persona y no podemos velar porque se cumplan los derechos. Si tienen una orden de detención, o las detienen porque creen supuestamente que pudo haber estado cometiendo un delito, tienen que comunicarse inmediatamente con un juez, con un fiscal y con un defensor, así que la persona que está detenida tiene que tener esa información y tienen que decirle el motivo de la detención, no pueden ser detenidos por cualquier motivo. Como sabemos, la violencia está instalada a todos los niveles de gobierno. Bueno, recién decía que no que lo liberaron, pero que sí, en realidad lo van a absolver a Chocobar próximamente por lo que ordenó casación y es muy preocupante. Pero como siempre sostuvimos, o sea, yo soy militante de hijos y también desde siempre reclamamos juicio y castigo por más que todos los militares se hayan sido indultados, hoy tenemos los juicios de lesa humanidad y los podemos seguir juzgando y condenando, hasta el día de hoy seguimos actuando en cada una de las causas. Lo que pasa con la violencia institucional es parecido, es no tenemos que bajar los brazos por más que haya una respuesta de casación hoy de liberar a un policía asesino, sino que tenemos que seguir militando y seguir generando nuestras herramientas, nuestros reclamos y cada vez que veamos alguna injusticia o alguna situación que hay que denunciar, denunciarlas. Animarnos, ir de a uno, de a dos, al principio generalmente lo que buscan es siempre una respuesta de un abogado o una abogada y la verdad que no tenemos todas las respuestas y no vamos a garantizar muchas cosas, todos tenemos derechos. Y sí, cuando vayamos por primera vez a una comisaría nos van a querer pasar por encima. Sí, nos va a pasar un montón de veces, pero también tiene que ver con las respuestas que podemos dar, con las preguntas que nos podemos hacer y con saber, con tener la certeza de que ese compañero o compañera está bien y que está haciendo cuidado. Mientras nosotros vayamos a preguntar por ese compañero o esa compañera, el compañero o la compañera va a saber que está cuidado y la policía también lo va a saber y sabe que no está solo y sabe que hay toda una organización atrás. Y eso es importantísimo. Entonces, un poco la excusa de este manual es esto, es que todos y todas podamos ejercer los derechos, ejercer la defensa de nuestros compañeros y nuestras compañeras porque tenemos esa posibilidad, esa capacidad y es necesario que nos multipliquemos, no seamos solamente nosotras ni nosotros que estamos acá, sino cada uno y cada militante de la organización. Bueno, no sé si Manu quiere aportar algo más. No, yo algo muy cortito, desde ya, nada, agradecer y agradezco también por Vero que se le escapó la tortuga, cosas que pasan. Y después, sin ánimos de ser reiterativa, digo, creo que todos venimos más o menos en la misma línea, también por eso este laburo o este manual presentado también desde uno de los músculos, de la forma de organizarse de esta organización. Pero lo que sí quiero remarcar, que insisto, ya lo dijeron las tres personas que me antecedieron, primero es la importancia de estar discutiendo violencia institucional en este contexto donde se recrudece el panorama para todos y particularmente para los compañeros de los barrios, porque, a ver, sacándonos los tabúes de la boca, a mí no creo que la policía me detenga o sería, o por ahí sí, depende en qué contexto. Depende de lo que tenga. Bueno, claro, depende también. Pero sí a muchos compañeros. Es más, de hecho, la aportación o los estigmas con que cargan los policías para detener a los compañeros también están muy marcados. Los compañeros y los pibes, porque no necesariamente son los compañeros. Y también es fundamental, por eso mismo, este manual. Digo, para que todos tengamos a la mano las herramientas, ya sea si detienen un compañero, ya sea si detienen un amigo, ya sea si detienen un vecino. Es importante que estemos discutiendo esto. Y, por último, yo dije que iba a ser cortita, que este encuentro que nos encuentra hoy acá en la comunidad sea justamente un disparador para que esta instancia se repita en cada uno de los barrios, para que esta información le llegue verdaderamente a todos los pibes que necesitan saber que atrás hay una organización que los va a respaldar, que los va a ir a buscar y que si la cana se pasa de viva, va a haber alguien para responder por ellos. Y fortalecer eso. Acá nadie se salva solo, la comunidad, la organización, y particularmente esta organización tiene mucha escuela encima, mucha trayectoria, y en este contexto es muy necesario fortalecer eso. La formación de los compañeros, la comunicación, y insisto, perdón lo reiterativa, que todos los pibes de los barrios donde tenemos comedores, que todos los compañeros sepan que atrás hay gente que está pensando en darle herramientas para que se defiendan solos, pero también para ir a responder por ellos cuando los meten en cana o cuando sufren violencia por parte de la policía. Yo, algo chiquito, que ya fallé en lo primero que iba a hacer, que era lo protocolar, que me dijeron que iba al principio hay medialunas y café allá, por si quieran acercarse, en este día muy fresco. Pueden levantarse y hacerlo. No, y capaz para terminar con esta ronda, también no quiero ser reiterativa, pero sí creo que con esto también último que traía Manu de la organización, que todos fuimos trayendo, o sea, remarcar la potencialidad de lo colectivo, esto no solamente en el momento literal, material, en el que uno se acerca a ayudar o incluso primero a poner el oído de lo que le sucedió a un compañero y compañera, porque también creo que arranca por ahí. Muchas veces, a todos, a muchos les ha pasado claramente que se han encontrado con situaciones donde la policía se pasa de mano y capaz esto a la hora se naturaliza un montón, porque es una situación que, si bien hoy se recrudece, pasa y pasa hace un montón de tiempo. Entonces creo que lo más necesario también hoy en día es poder fortalecer los lazos de solidaridad, pero también de compañerismo entre todos y todas. El primer momento en el cual, bueno, uno no solamente comparte lo que le sucedió, sino empieza a reconstruirlo y a realmente notar que es algo que está mal y que el siguiente paso es esto, realmente acercarse a la comisaría o al espacio que sea, que bueno, también acá en el manual hay mucho de eso, de todos los lugares a los cuales podemos acudir, acudir acompañado y que después, digo, en caso también de que no sea suficiente la historia de nuestra organización, pero de todas las organizaciones, la historia argentina ha demostrado que también con la movilización y con un montón de otras herramientas, también, digo, podemos, hemos forzado a que encontremos justicia o por lo menos, digo, una parte de ella y creo que también es lo interesante a seguir discutiendo, que pasaron un montón de años, en algunos años con gobiernos más compañeros, otros no tanto, o para nada, mejor dicho, y que creo que por un lado, digo, está esta cuestión de fortalecernos, de generar este músculo como militancia y como organización y de lo colectivo para lo inmediato, digo, que son las actitudes policiales y demás, pero después también para poder construir, digo, otro proyecto o otra también salida a todo esto, digo, de no acostumbrarnos a que siempre va a ser la policía así, a que siempre se les va a dar forma de ser un sentido, de que siempre nos va a suceder lo mismo, sino también creo que se nos ha, muchas veces nos pone en techo, ¿no?, con lo que podemos realmente proponer o cambiar con respecto a todo eso, porque ya sabemos, la policía siempre decimos laborerense, siempre lo mismo y siempre hace lo mismo, que la policía lo mismo no va a cambiar nunca, y creo que de a poco podemos ir discutiendo eso, por más retrocesos que a veces tengamos, porque claramente cuando hay un gobierno de turno que no ayuda, son retrocesos muy fuertes, pero sí empezar a discutir qué sucede ahí dentro, y claramente no lo vamos a hacer solos ni solos, ni lo va a hacer un abogado solo, o alguien que esté capaz más en tema, sino realmente, si también nosotros nos apropiamos de esa discusión en todos los territorios que construimos diariamente, así que abrir, nada, comentar un poco eso, y también voy a abrir el micrófono para que sigamos discutiendo, no sé si nos parece bien, así que eso, reflexiones más, situaciones también que no han sucedido, se me ocurre, preguntas del manual, esto es un poco largo, así que no creo que lo hayan podido chusmear entero en este ratito, pero digo, cosas también que nos surgen diariamente, digo, esto que mencionaba Vero, por ejemplo, del AVEA Scorpus, y un montón de cosas que capaz no sabemos, que existen, y que son, como dijo muy bien, y también son nuestros derechos, y que hay que defenderlos constantemente, así que eso. También está la versión web, que es el QR, después le vamos a mandar por WhatsApp, circúlenlo para todos lados, a la lista de difusión, pongan en estado todo lo que sea, no, y eso, nada, nos gustaría que, por ahí, la invitación a que, a que charlemos, o que sea, también, es una cuestión de que no solamente tiene que ver con la violencia policial, a ver qué es lo que nos preocupa realmente, qué es lo que está pasando en los barrios, qué es lo que está pasando en los territorios, cómo podemos abordarlo, y eso me parece que es, que es importante. Bueno, sí, primero que sí, tenés derecho a llamar a un abogado, llamar a un familiar, llamar a cualquier persona, por más que te digan que estás incomunicada, alguna cuestión, hay cuestiones que tienen que ver con la comunicación, que, que son excepcionales, no es que todo el tiempo están incomunicados, pero sí, tienen que dar información, y poder llamarte, no, una vez, dos veces, cuando sea necesario para que te comuniques. A ver, qué pasa, primero, las detenciones, estamos muy acostumbrados a la detención por averiguación, de identidad, o me detuvieron para, por portación de rostro claramente, pero digo, hay una cuestión que es, siempre que intentan detener a una persona, tienen que tener un motivo anterior, a por qué quisieron detener a esa persona, es decir, por qué detuvieron, no sé, vieron alguna transacción en la calle, y sospechan que alguien está vendiendo droga, o robaron, no sé, una rueda de un auto, y dice que hay alguien de azul vestido, y vos estás vestido azul, bueno, pero tiene que haber un fundamento de por qué te detienen, por qué te paran, y por qué te dicen, entonces vos le tenés que, primero, te preguntarles, bueno, qué delito cometí, o qué contravención cometí, por qué están investigando esto. Obviamente, todo lo que les digo, son herramientas que se tienen que usar, pero siempre medirlo, por una cuestión de que, el abuso de autoridad siempre es una tendencia. Después lo otro, lo que siempre hay que rescatar a los compañeros, es que el documento de identidad, no es obligatorio llevarlo, pero sí hay que llevarlo. ¿Qué quiere decir? Porque en la averiguación de identidad, se puede llegar a demorar mucho más la detención, o puede ser un justificativo para detener a una persona. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Si una vez que vos estás, ponéle que digan, no, tenemos una denuncia que robaron tal persona, pero bueno, vos no te agarraron nada, no te revisaron, no tenés nada, te dicen, bueno, tengo tu documento, yo tengo registrado, si el día de mañana en las cámaras, figura que fuiste vos, te voy a hacer donde voy a buscarte. Digo, hay una identificación que tiene algún fundamento en ese sentido. Por eso, si vos tenés el documento de identidad, siempre es importante agilizar eso, eso, evitarlo. En provincia de Buenos Aires, y en capital, lo dicen en el manual, tienen hasta 12 o 10 horas, para tenerte detenidos, bajo ese fundamento. Ahora, 10 horas capital, 12 provincias. Ahora, eso quiere decir que, no pueden decir, bueno, durante la detención, también lo que hay que entender, y eso tenemos que tener claro para todos, hay, los que tienen el control del proceso, muchas veces no es la fuerza de seguridad. La fuerza de seguridad tiene que necesariamente comunicarse con un fiscal, o con un juez, principalmente en provincia es fiscal, ¿no? Con un fiscal, y decirle, bueno, tengo esto, y el fiscal es el que le dice, bueno, ¿qué hago? Y le dice el fiscal, le digo lo de, por lo general, pedí antecedentes, a veces ahora por lo digital es mucho más rápido, antes era la ficha, que iba y volvía, tardó un montón, contratá a domicilio, contratá que la persona que dice que vive ahí, vive efectivamente ahí, y después, se me está faltando una, pero bueno, y después tiene el tema del médico legista, hay un médico que siempre tiene que revisar a la persona cuando ingresa a la institución, y cuando sale, muchas veces eso se demora porque hay un médico legista por zona, entonces, pero sí es una seguridad para decir, para que los efectivos queden cubiertos, en el sentido de que, bueno, entraste sano, saliste lastimado, bueno, es una causal de... Entonces vos cuando, una vez que te detienen, hay un fiscal, un juez, y un defensor que actúan, el defensor oficial, es el abogado, que el Estado pone, para la defensa, de cada uno de nosotros, digo, cuando dicen, no, no tengo abogado, no, sí tenés abogado, de por sí tenés abogado, entonces la familia, cuando una vez, muchas veces viene a preguntarme, ¿qué tengo de esta causa?, ¿con quién hablo?, ¿voy al juzgado?, bueno, anda al juzgado, pero pregunta cuál es tu defensor oficial, y ese defensor oficial, tiene el deber, y la necesidad de atenderte, como si fuera un abogado particular, como si le estuvieras pagando, los 10 mil, 50 mil, 20 mil dólares, que pide un abogado, entonces, tienen la función, porque cobran sueldos altos, por lo menos en la proporción, de lo que se cobra, el común de nuestro pueblo, y tienen la necesidad, de informarte, y darte una información, que entiendas, de cómo está la causa, en qué situación, si vos querés pedir algo, entonces, hay un defensor, que siempre tiene que estar, a veces más celero, a veces no, pero siempre tiene que estar, atrás de lo que pasa, cuando nosotros, somos los detenidos, es muy difícil, o sea, es otra cosa, todo lo que firmen ahí adentro, o todo lo que declaren, en la comisaría, no puede ser usado, en su contra, esto por una cuestión, de que anteriormente, se utilizaban, declaraciones espontáneas, y claro, eso fomenta la tortura, ah no, me declaró él, que había, entonces, todo eso no se puede usar, en la causa, ustedes lo que firmen, cuando de, algunos de nosotros, compañías de constitución, le hacemos firmar, violencia institucional, a compañías trantes de constitución, que tienen, reiterados, son muy hostigadas por la policía, violencia institucional, ponen en la firma, bueno, firmen su firma, digo, no es una pelea que dar eso, porque no va a no ser utilizada, como lo mismo, no lo quieren leer, tienen el deber de informarle, por qué lo están deteniendo, a dónde lo están llevando, todo eso lo tienen que informar, pero, muchas veces, cuando eso, no firmé, y pienso que no, no, firmá, no firmá, no importa, eso no va a cambiar la cuestión, qué es lo importante para mí, no que hace tanto el detenido, sino que hacemos el resto, eso es lo más importante, entonces, el detenido, lo primero que hay que hacer, es llamar a la comisaría, ir a la comisaría, si es posible, porque eso, como dijo Vero, nos da una certeza, de que esa persona, la está buscando alguien, hay alguien que está atrás, muchas veces, nosotros hacíamos llamadas, no sé, un diputado, o te hacías pasar por un diputado, ponías un nombre de la lista, decía, llamó el diputado tal, llamó, digan que son de la violencia, de asociación contra la violencia institucional, díganlo, no importa, son promotores de derechos, cada uno de nuestros compañeros, y digan, che, tal detenido, está en tal lado, bueno, ¿por qué causa? Y eso, ahí, cuando hablan con la comisaría, mucho tenemos la tendencia a decir, quiero hablar con el comisario, entendiendo que eso es, comisario por lo general no está, o está, hay que hablar con el jefe de servicio, o algunas veces le hablan el principal, hay un tipo que está en la comisaría 100%, entonces ya cuando decís, quiero hablar con el jefe de servicio, este sabe algo, epa, bueno, y preguntarle, bueno, está detenido, ¿qué dispuso el fiscal? Porque sepamos que la medida siempre las toma el fiscal, y el fiscal dispuso que va a haber antecedentes, que van a revisar los antecedentes penales, bueno, ¿cuánto va a tardar eso? 4, 5 horas, bueno, 4, 5 horas te vuelvo a llamar, por ejemplo, o estoy ahí, bueno, 4, 5 horas me quedo acá, me voy a quedar aquí esperando, ¿puedo verlo? Te dicen que está en comunicado, lo declara, no, o sea, hay horarios de visita, vuelven a las comisarías, el abogado siempre lo puede ver, si hay un compañero abogado, siempre lo puede ver, entonces frente a la detención, hay un fiscal que va dirigiendo las cosas, entonces ustedes preguntan, bueno, ¿qué regreso? No, que vayan antecedentes penales, y qué resultados dan, antecedentes penales, certificación de domicilio, es algo muy importante, es decir, que la persona vive donde declaró que vive, y ahí lo importante, es que muchas veces tendemos a decir, bueno, el documento, yo tengo el domicilio, en el documento que tengo el domicilio, no, no importa, lo importante ahí es, que cuando vayan a constatar domicilio, porque cayó detenido, que vaya a un lugar, y que alguien diga, va al móvil, el patrullero diga, sí, fulanito vive acá, por ahí nunca vive ahí, sí, vive acá, listo, puede ser el comedor, fulanito vive acá, sí, vive acá, y eso, acelera, y tampoco asustarse, cuando viene alguien, porque si fulanito le decimos, bueno, digan que si cayó detenido, que vengan al comedor, que yo voy a estar, que voy a decir, viene la policía, sí, fulanito que va, sí, a mí una vez caí detenido en una detención, y el portero me dijo, no, no vive acá, en agosto, en agosto, íbamos, era el momento que íbamos a hacer marcha, por la libertad de los presos políticos, caíamos más todavía, íbamos por dos, y íbamos 30 después, entonces, es importante que digan, y que el compañero diga, sí, vive acá, eso, también otra forma, a veces los patrulleros, los móviles, por ejemplo, caen detenidos, no sé, en capital, y el compañero vive en, José C. Paz, en La Plata, o en donde sea, capaz que el domicilio, o declaró, él cuando asumió, declaró que vive en La Plata, hay que ir a la comisaría, preguntar si se puede declarar, por declaración jurada, o por una cuestión personal, o telefónicamente, porque muchas veces lo permite, eso, todo eso lo autoriza el fiscal, entonces, hay cosas, decir, puedo declarar yo como madre, que vive acá, me puedo hacer un acta, y yo decirle, preguntarle al fiscal, si puedo hacer eso, ¿entiende? Porque muchas veces, bueno, llaman a él, no, porque el patrullero no llega, qué sé yo, y eso es una forma de dilatar muchas veces, la liberación, los antecedentes, hay resultado, no hay resultado, bueno, a ver qué pasa con la causa, y cuando hay, por ejemplo, puede salir un pedido de captura, de otra causa, entonces, hay que tener claro, puede ser que a partir de los antecedentes, otro juzgado que está interviniendo por la causa, no, va a ser detenido por, después, lo detienen, lo de la constatación de misilo, muy importante, grabárselo, cuando vayamos a las marchas, vamos a tener que arreglar algo, a ver, dónde los, van a ATE, no sé, va a ser el altano, que todos viven en ATE, o en algún lugar, después, lo otro importante a tener en cuenta es, los compañeros, la detención, puede ser que los larguen en el momento, si el juzgado dispone que no van a ir a declarar, o puede ser que eso se dilate en el tiempo para ir a declarar al otro día, ¿no? Tienen 24 horas en Nación, por lo menos en Capital también, o en Capital, en Provincia, ahí puede haber, dentro de los 15, dentro de los 24 horas, tienen que declarar, entonces por ahí lo importante es, bueno, dejémosle el abrigo a todo eso, y sepamos que a la mañana temprano, tenemos que estar, hablando con el defensor oficial, porque va a ir a la fiscalía a declarar, ¿no? Entonces no estar, por ahí todo, si queremos hacer una presión, de que estemos toda la noche, pero en un momento, se constata eso, y es muy difícil revertir esa situación, de que, entonces va a declarar a la mañana, hay que ahorrar energía, vamos a la mañana, dejamos la comida, pasarle comida, alimento, frazada, todo lo que sea, se puede también. Además también le da un indicio al compañero, también eso le da un indicio al compañero, que hay otra gente afuera, y que no está solo, entonces también eso te sirve, estando adentro, sentirte acompañado, por los demás compañeros, eso es fundamental también, si no entra el abogado, o el abogado va a hablar con él, o con ella. Eso. Después, realmente, yo creo que con eso estamos muy bien, si podemos interiorizar eso, estamos bastante bien, si cada compañera referente, digo, en algún punto, sabe que tiene que ir a la comisaría, que tiene derecho a que le den información, qué lo exige, qué lo plantee, con algún teléfono que podamos llamar, con algún lugar, viste, digo, organizarnos como somos todos multisectores, bueno, hay un pibe, hay alguno que estudió en la universidad, que diga que es abogado, telefónicamente, o que diga que es miembro de la asociación, militante, defensor de derechos humanos, nadie le puede decir que no lo es, no hay título para ser defensor de derechos humanos, y en algún punto eso, lo que va a hacer, es que se tengan que cuidar, como dije lo mismo, es, después lo que pasa, en algún punto, es, yo creo que con el tema de las detenciones, pues esto se prolonga en el tiempo, ver qué pasa con la causa, hoy vino un pibe a firmar por una probation, por ejemplo, acá a la comunidad, es importante también lo que pasa con las causas, también, eso porque podemos tener, hay tres formas de resolver la causa, principalmente, una es la probation, que es la suspensión de juicio a prueba, que no le quedan antecedentes, penales, tiene que ir a firmar las horas comunitarias, llamadas, y con eso la causa queda suspendida, es decir, no hay antecedentes, después la otra es, que vaya a juicio, que puede ir en libertad, o con prisión preventiva, debería ser la excepción, que haya con prisión preventiva, para ellos siempre es la excepción, para nosotros por lo general es la regla, pero hay que presentar la escarcelación, pedirle eso al defensor, che, presentaste la escarcelación, la vas a pedir, cuándo vas a presentar, hay testigos, eso, testigos, gente que quiere declarar, que quiere declarar, le dice, no, él quiere declarar que él no fue, y ahí decirle al defensor, andá y aportalo, andá y hincharle las bolas a los funcionarios públicos, esos que tienen la tarea, y la otra es, el abreviado, que es muchas veces firmar una condena, que te permita ir en libertad enseguida, esa es una de las realidades, pero a mí, lo que, pero eso bueno, eso es un tiempo, ahí vamos a tener posibilidad de hablar, llamar, bueno, en qué estado está, ver los papeles, leerlo, a mí me animémonos a leer lo que dicen los escritos, lo que dicen, lo que te mandan, las notificaciones, buscar el artículo, en Google, digo, nosotros hacemos lo mismo, por eso les digo que no, desmitifiquemos un poco, cuando me dicen, che, a ver, estás detenido por el artículo tal de tal ley, y qué vas a hacer, yo voy a googlear, que primero no voy a, y después lo otro importante, es lo del tema de las denuncias, que a mí me parece importante, te detuvieron un día, todo el día, perdiste el laburo, perdiste una jornada de laburo, no lo naturalicemos, o sea, nos cagaron a palo, contratación médica, ir a un hospital, que te constaten, o ir a un médico legista, bueno, ahí también hay una serie de direcciones, y teléfonos, y muchas veces e-mails, cosas que iniciemos, de cómo denunciar estos atropellos, para que no pasen, entonces decir, no me quedo con el garrón, de que me detuvieron, que me cagaron a palo, que perdí, no sé, lo que sea, no, voy y denuncio, porque, y la denuncia es, no necesitas un abogado, para denunciar, la fiscalía, denuncia, sí, complicado, que sea anónima, pero bueno, pueden, intenten, pero la verdad es que van a necesitar a alguien, para ratificar la denuncia, o mismo, no quiere denunciar el compañero, por una cuestión, pero dice, bueno, yo estoy de acuerdo, bueno, va a denunciar el referente, va, va la compañera, o, 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 muchas veces le digo, es teléfono, es escribir un mail, es, es ir a acercarse a la fiscalía, si vamos a denunciar a la policía, lo importante, podés denunciarlo a la misma comisaría, no te van a dar mucha bola, o puede ser peor, pero podés denunciar en las fiscalías, las fiscalías son los órganos para denunciar la violencia policial, después hay fiscalía especializada, pero cualquier fiscalía te tiene que tomar la denuncia, los teléfonos acá lo tenemos, algunos, me puedo mover si, si faltan algunos, lo iremos agregando en la versión web, pero, pero eso, para mí es importante que, que nosotros nos hagamos, más que nada el tema no es tanto saber todo, sino hacernos carne, de que no es tan complicado, llevar a cabo eso, y podemos darle la respuesta, que, que yo sé que muchas, eh, compañeros dan respuesta, a infinidad de problemas, que tienen en el barrio, digo, resolver todo, las, nuestra, nuestros referentes, en los comedores, son, instituciones, en el barrio, digo, más que, resuelven mucho más que los ministerios, y que todo eso, entonces, tener una herramienta para decir, bueno, qué hacemos, lo mismo, eso, estar a disposición para, para consultas más complicadas, pero eso, en los momentos previos, no esperemos a, a que alguien venga, un abogado, que venga alguien, no, vayamos, pechemos, y sepamos eso, que aunque no nos respolgamos, que no salgan enseguida, saber que hay un compañero, que lo está buscando, es muy importante para, para el que está adentro, pero es muy importante, para el mensaje que le damos a la fuerza, de que, de que esa persona, hay alguien que la busca, y que no, y que encima hay alguien que se la busca, que está organizada, que tiene herramientas, que, y que no pueden, no van a dejar pasar por alto. No sé si respondí, Chela un poco, y Nasa, ¿eh? ¿Cómo? Estamos para eso, estamos para eso. Otra cosa, que si bien la dijo el Pampa, me parece que es importante, que si, si los liberan, medio inmediatamente, y hay una causa, no se olviden de que tiene una causa, vayan a asesorarse con el defensor oficial, o vayan a consultar a cualquier otra persona, no se olviden que tiene una causa, porque después quedan antecedentes, o se puede, puede cerrarse alguna causa, pero, o la probation, también que decía recién Pampa, si después tenés otra causa por la cual te investigan, eso se cae, la probation se cae, no es que no tenés antecedentes, se vuelven a sumar las dos causas. Entonces, hay unas cuestiones que tenemos que seguir, el trámite burocrático, jurídico, que es un plomo, pero es necesario continuarlo hasta el final, hasta que tengamos un sobreseguimiento, una sentencia, y sepamos cuándo se deja de tener antecedentes, eso es fundamental. Sí, eso es fundamental, porque también una de las causas de detención que puede ser, es que tengas captura, y eso muchas veces son pavadas, por no haber, si cambian de domicilio, hay que avisarle al defensor, si cambian el teléfono, principalmente hoy el teléfono es central, que muchas veces se rompe, lo que sea, avísenle al defensor, si alguna vez tuviste una causa de detención, después, hay algo que es como el DNI, que te den el papel de sobreseguido, o te den el papel de absoluto, porque después puede ser una complicación, pensémoslo, como dijo Chela, en nuestros pibes, que nada, porque, ¿qué pasa? Es muy hostil el sistema a los sectores populares, entonces han entendido que, no, no quiere venir, se está por fugar, se quiere ir, o bueno, este barrilé, viste como, hay una cuestión, y no, la verdad es que, o no tiene el teléfono, se le rompió, no tiene plata para comprarse otro nuevo, digo, o no entendió lo que le dijeron, y entonces, es importante que estemos atrás de eso, de, tenés una causa, bueno, fijate cómo está la causa, rompele la bola al defensor oficial, y te dice, no, no pasa nada, de estar chivo, bueno, dame la resolución, perdón. Y si no entienden algo, es obligación del defensor, explicarlo de una manera clara, que todos lo podamos entender, siempre cuando yo hablo, muchas veces hablo por ahí complicado, y en realidad es mi culpa, y mi responsabilidad, no poder explicarlo con las palabras, que todos lo podamos entender, el lenguaje es para comunicarnos, y si la otra persona no entiende, en realidad el problema es mío, no es de la otra persona, entonces, tratar de, si nosotros no entendemos algo que nos está diciendo, decirle, no, no te entiendo, no te entiendo, y así hasta que lo explique, de una manera que lo podamos entender, y eso es fundamental, porque si no, podemos estar, nada, puede correr en riesgo algún derecho, o algo, porque no entendimos lo que nos estaban diciendo, y eso es fundamental, y es responsabilidad del funcionario público, del defensor, del fiscal, y del juez, todos ellos tienen la obligación, de explicar las cosas, de una manera clara, que la podamos entender todas y todos.